también los que pueden ponerse de pie por supuesto y levantamos nuestras manos alegres y contentos a la presencia de Dios ya tenemos presente con vosotros al siervo de Dios Pastor Francisco Córdoba Rodríguez quien va a quedar con vosotros y vamos a recibirlo con fuertes aplausos para el Señor Jesús Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios aquí estamos hoy día miércoles que estamos 26 de julio de 2023 para predicar la palabra de Dios y orar también por los enfermos Amén, Gloria al Señor Aleluya los aplausos son para Dios pero hay que saber aplaudir con gracia ya como dice el Señor con sazonadas con sal porque un aplauso como si estuviera amajando piedras no tiene que ser un aplauso pues suave Amén Dios habla fuerte pero suave y nosotros debemos de hablar aplaudir fuerte pero suave aplausos suaves Amén pero si majo mis manos y parecen piedras pues no perturba así o no la Biblia dice hay que andar como sabio y no como necio redimiendo bien el tiempo porque los días son malos y mucho más ahora los días son malos y de eso vamos a hablar ahora Amén la oración vamos a orar un momento lanzo manos para Dios siga tus ojos Aleluya humíllese ante Dios dice el Señor si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare en mi rostro y se convirtiere en de sus malos caminos entonces yo perdonare sus pecados y sanare su tierra Amén ahora Señor comienza a decir Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando Da Gloria a Dios Da Gloria a Dios Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por protegernos de tanta maldad aquí en la tierra. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, por el sol que sale, para buenos y malos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice a todos los presentes que estamos aquí en tu casa de oración. Gracias por traer estas almas, Señor. Gracias por las almas que ha traído a tu casa de oración. Bendice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sana a los enfermos, Señor, ten misericordia, ten piedad en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y reprendo, demonios, reprendo, Espíritu, marino, en el nombre de Jesús. Brujerías, exigirías, salgan, demonios. Salgan en el nombre de Jesús, salgan en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Píritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Digan, gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese los hermanos y hermanas, todos los presentes. Siéntese. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Alábale, alábale al Señor. Aleluya. Alábale al Señor. Amén. Listo. Vamos a seguir con el culto de hoy día, la campaña, imitando el coro de jóvenes hermanos que traen especiales para nuestro Dios. Amén. La palabra dice, yo soy Jehová, este es mi nombre. Y yo no comparto mi alabanza con las esculturas, dice, ni mi gloria con otra. La gloria para Dios, las alabanzas para Dios, los signos para Dios, las oraciones para Dios. Y Dios responde con milagros y sanidades. Amén. Aleluya, porque está diciendo, en este lugar estoy yo, porque aquí me agradan. Amén. Él está donde le agradamos, no le agradamos, así como lo que vamos a leer nos echa, por si acaso. Aleluya. Dios es amor, pero también es ira. Amén. Vamos a, pasen las semanas, cantar al Señor. Tenemos gracias al Señor. Amén. 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 Amén.